Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de Acqua di Gavia, sí, de las novedades de Acqua di Gavia que he elegido. Lo voy a hacer en dos partes porque son bastantes perfumes y voy a hacerlo en dos partes para que no se haga tan largo y que pueda hablar más detenidamente de cada uno de ellos. Hoy creo que voy a enseñar tres, sí, voy a enseñar tres y en la otra parte voy a enseñar los otros que me quedan, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este, el primero. Es Dishumano de Morph. ¿Por qué saco este en primer lugar? Porque me encanta, me flipa, me tiene loca este aroma. Es un aroma de verdad que me tiene desde que me ha llegado obsesionada con él. Lo llevo, es el que más estoy utilizando, de verdad os lo digo, el que más estoy utilizando. Y sé que esto me va a durar dos telediarios porque es que le estoy dando un uso que no es ni medio normal. Bueno, vamos a empezar por Dishumano de Morph. ¿Y qué puedo decir de esto? Esta maravilla, antes de ver notas, ¿qué es lo que puedo yo percibir aquí y oler? ¿Qué es lo que puedo percibir? Pues yo percibo aquí totalmente coco, ¿vale? Una leche de coco cremosa, la vainilla, el caramelo sobre todo. El protagonista en este perfume es el caramelo. No es un caramelo invasivo, un caramelo que se mete en la nariz y te agobia. No, porque yo tengo que tener mucho cuidado con los perfumes con caramelo porque me suelen atabalar un poco. Pero en este caso, en este perfume, no es el caso. O sea, está muy bien balanceado con las otras notas y no te agobia para nada. Bueno, no lo he dicho, es el nicho 138, ¿vale? Ese de aquí. Y esto, ¿a qué me huele a mí? Esto me huele a mí a un postrecito de coco cremoso. Sí, esta es la cosa. Un postre de coco. Un postre de coco avainillado, acaramelado, sobre todo acaramelado, dulce, con un punto almizclado, limpio. Pero esto es dulce, gourmand. Es como un postre de lo que os digo. Me repito otra vez, si hace falta. De coco con vainilla y caramelo. Esto es en sí lo que es el perfume, ¿vale? Ahora vamos a ver las notas. A ver qué nos dice. Bueno, en cuanto a notas, son notas que de verdad... De esas notas que cuando las ves dices, me flipa, me encanta, sé que me va a gustar. Y es, lleva leche de coco, mandarina, caramelo, flores blancas, jazmín, vainilla, batonca, maderas preciosas, ámbar y almizcle. Esto es totalmente, ya os digo, ¿eh? Es... Para que me entendáis. La mandarina, por ejemplo, yo no se la percibo, la mandarina. En su salida es leche de coco, súper cremoso. Le sigue el caramelo, ese punto de las flores blancas, también se las noto, se las siento. Y la vainilla, la batonca y ese punto atalcado del almizcle. Es, de verdad, realmente bueno. Encuentro que es... Para mí, ¿eh? Para mí, de todos los perfumes que he olido a caramelo, el mejor. El mejor, el mejor que he olido. Es tan bonito. Tenéis que probar esto, chicas, chicos. Tenéis que probar esto. Es unisex. Y tenéis que probarlo. Tenéis que probarlo porque es una auténtica maravilla. De verdad. Así que, dishumano de Morph. Top, top. De mis favoritos. Bueno, vamos a por el siguiente. El siguiente que os voy a mostrar es Celeste. De Yardín de Ditos Cana. Le tenía muchísimas ganas de este perfume. Es el X27. Y bueno, este es un perfume, que al principio cuando lo recibí, pensé... Me lo puse en la muñeca y pensé... Qué raro uno es. Lo primero que te sale es, evidente, una violeta... Una bofetada de violeta. Porque es así. Es así. O sea, te sale la violeta súper... Súper... Prominente. Y... Ya os digo. Al principio pensé... Uff... Yo y la violeta... No nos llevamos muy bien. Pero... Enseguida cuando seca... Sale ese punto como cremoso, lechoso... Del perfume que me recuerda... Mucho en el secado... Ese ramadazo... A... Bien colate. ¿Vale? Vamos a ver las notas. De notas tiene muy poquitas. Tiene agua de mar, cal, violeta, frambuesa, notas florales y exóticas, azúcar de vainilla y ambroxan. Esto nada más salir, nada de agua de mar ni cal. A mí me sale lo que es la violeta mezclado con la frambuesa, ese punto como frutal un poco, pero es violeta pura. Y luego cuando ya seca, seca con ese azúcar de vainilla dulcecito. Bueno, sinceramente, es un perfume que yo cuando me lo puse, me lo puse aquí en la muñeca solamente, pensé... Ay, no sé, si me gusta o no me gusta, pero cuando ya secava, que ya no se siente tanto la violeta y se vuelve así como más cremosito... La verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Es un perfume, pues eso, que al principio no me hizo mucha gracia por la violeta, porque es bastante marcada, pero luego se va asentando y ya como que te recuerda ese punto del biancolate, pero con la violeta, ¿vale? Eso es lo que os puedo decir de Celeste de Jardini de Toscana. Me ha gustado, sí, es un perfume que está... que está muy bien. Ya os digo, ¿veis? Es la violeta, sale muy fuerte la violeta. Pero luego cuando va secando, ya os digo, se vuelve así cremosito, dulcecito con la vainilla y muy bien. La verdad que está muy bien. Hoy me lo he puesto esta mañana en piel y me ha durado bastante tiempo puesto, tengo que decir. Me ha durado como unas 5-6 horitas en piel y muy bien. La verdad que en cuanto a duración y tal, genial. Ninguna pega. Y por último, os voy a enseñar este de aquí, que es el MSS270, que este es la equivalencia de Alien Essence Absolute. Esto es un perfume que ya no podéis conseguir el original, porque es un perfume que está descontinuado, está descatalogado. Y bueno, esto es una maravilla. Esto es una maravilla total. O sea, tiene totalmente el ADN de Alien. Percibes perfectamente ese jazmín característico de Alien, fuerte, potente, brutal. Pero con ese toque del ámbar y la vainilla. Esto es jazmín. Es jazmín Alien total. Me recuerda mucho al Alien. Yo lo he tenido, el Alien original. Y me recuerda muchísimo, muchísimo. Pero con el toque de la vainilla y el ámbar. ¿Vale? Esto lleva jazmín, madera de Cachimira, raíz de lirio, vaina de vainilla, ámbar blanco, mirra y incienso. Esto, si me dices a qué te huele, es jazmín puro, ámbarado y avainillado. Punto. O sea, sí que es cierto, pues que, pues bueno, tiene un puntito muy suave, muy sutil al incienso. Pero nada, de lejos, esto es jazmín. Esto es jazmín, ambarado total. Y con esa vainillita dulce que lo hace delicioso. Es un perfume muy bueno. Bueno, tú te lo pones y tiene, tiene el ADN de la casa Mugler. Ya os digo, las que tengáis Alien, es un Alien dulzón, avainillado y ámbarado. No tengo más nada que decir. En cuanto a rendimiento, desempeño, proyección, todo esto, todo esto que queréis saber. Es un perfume bomba. Esto que dura, pero la tira. Horas y horas y horas. Yo me lo puse anoche y, de verdad, me he despertado hasta mañana y todavía olía. Esto es brutal. Así que si queréis una equivalencia de Alien Essence Absolute, aquí tenéis una muy buena opción. Muy buena opción. Y bueno, mis amores, pues esto, vamos a dejar el vídeo aquí. Voy a grabar la segunda parte para que no se haga esto, ya os digo, muy largo. Os vuelvo a dejar por aquí el código descuento que es a Shanti15. Y nada, mis amores, que aprovechad que hay mucha novedad en Acuadigavia y mucho descuento también. Así que nada, amores, os voy a dejar aquí y sigo grabando. Mua.